¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy les voy a traer una anécdota cinematográfica. Una experiencia que tuve yo en el cine y que la verdad que cambió mi vida. Una película que me mostró que un género cinematográfico puede ser más que mero entretenimiento. Una película que tocó absolutamente todos mis botones en cuanto a emociones. Y también una película que me inspiró a iniciar una carrera en el cine, a dirigir cosas de terror, cortometrajes, películas. Y bueno, digamos que es una de las películas más importantes tanto en mi carrera como también en mi propia vida, te diría. Y si vos querido tenés ganas de iniciar tu viaje cinematográfico como director, directora, productor, director de fotografía, lo que sea. Bueno, quedate tranquilo que te tengo cubierto. En formacionsepfilms.com tenemos dos cursos espectaculares de fotografía para cine específicamente y de dirección y producción. donde te ayudamos a adquirir conocimientos técnicos y analíticos para desarrollar tu primer proyecto audiovisual. Estos cursos la verdad que los hice con mucho amor. También pensando en mi carrera audiovisual cuando yo recién empezaba, los tips y las cosas que me hubieran servido muchísimo para no solamente iniciar la carrera, sino también para sacarse muchas inseguridades. Creo que en ese sentido sirven muchísimo y de hecho mucha gente que hizo los cursos hasta me escribe en redes sociales diciéndome que le sirvieron más que la carrera universitaria. Así que bien, bien por los cursos. Bueno, formacionsepfilms.com lo tienen ahí abajo. Ahora mismo, este año, estamos desarrollando otro nuevo curso. Ya les contaré cuando estemos listos para lanzarlo. En fin, chicos, la película que estoy hablando es La Masacre de Texas. Una película de 1974 dirigida por Toby Hooper. Es una de mis películas de terror favoritas y una de mis películas de la historia del cine favoritas. Hace poco Netflix sacó una nueva película, una secuela directa de La Masacre de Texas. La verdad es que yo a ninguna de las películas de La Masacre de Texas le tengo demasiadas expectativas, por lo que les voy a contar ahora mismo. Digo, la primera película de La Masacre de Texas tuvo un impacto tan fuerte en mí que no espero que ninguna secuela, ni ninguna remake, ni nada por el estilo, lo vuelva a poder tener. Sí que tiene a Fede Álvarez como productor, que él hizo una remake de Evil Dead, que a mí personalmente me gustó mucho. Hay gente que quizás no esté de acuerdo, pero me pareció una buena remake. Y también hizo No Respires, que me parece una película espectacular, una de mis películas favoritas de aquel año. Sin embargo, bueno, en esta película, digamos que no logró cumplir ni siquiera mis expectativas más bajas. Es una lástima, pero bueno, no siempre se puede todo, chicos. No, no, tampoco es que lo vamos a defenestrar y todo. En un podcast hace poco estuve hablando una hora sobre las cosas que creo que fallan en esta película y todo eso. Vamos a ponerle un poco de buena onda. Les quiero contar esta anécdota de cómo La Masacre de Texas cambió mi vida. Que quizás haya alguna película que cambie la vida de ustedes. Entonces está bueno también compartir estas anécdotas cinematográficas. Resulta que cuando yo recién empezaba la carrera de cine, yo recién empezaba a estudiar dirección de cine. Pero yo, cuando estaba en el colegio, no era un cinéfilo, vamos a decirlo así. Y tampoco era gran fanático de las películas ni tampoco tenía mucho conocimiento sobre cine. Es muy probable que un chico de 15 años ahora sepa más sobre cine de lo que yo sabía cuando tenía 15 años. Es muy probable, te diría. Cuando empecé la carrera, el cine de terror a mí no me gustaba mucho. Las únicas películas de terror que más o menos te decía, bueno, estas me gustan, eran las de So, las del Juego del Miedo. Que eran las que estaban estrenando en aquel momento. Te estoy hablando de tiempos inmemorables, gente. Cuando todavía no existían las redes sociales. 2008, por ahí, ahí empecé a estudiar cine yo. Y la verdad es que en aquel momento no existían las películas de A24. El cine de terror estaba un poco menospreciado. Tanto por la crítica de cine como también por el espectador en general, ¿sí? Eran películas que eran para ir a asustarse, punto, nada más. Y yo la verdad que no me interesaba irme a asustar. En aquel momento se estrenaba Ponele Hostel, que era una película de Eli Roth. Que yo la vi y me pareció, bueno, un festival sangriento y listo. Y no mucho más. Es difícil encontrar buenas películas de terror. Pero las que encontrás, cuando son buenas, te pueden cambiar la vida. Y eso era lo que estaba a punto de ocurrirme. En aquel momento, yo en la universidad era amigo de Tomás González Montalvo. Nos conocimos ahí. Él también trabaja en producción en Zephim. Seguramente lo vieron ahí en el video de los 10 años. Es quien hace la voz de Hollywood al desnudo. Y también es quien me ayuda con la mayoría de mis producciones. Pero en aquel momento recién nos conocíamos en la universidad. Vimos que teníamos algunos gustos parecidos. A los dos nos gustaba editar. Entonces un día, a él que sí le encantaba el cine de terror. Y que era un fanático de las películas de terror. Me dice de ir a ver una proyección que estaban haciendo en un cine. En un pequeño cine de la ciudad de Buenos Aires. De La Masacre de Texas. La versión de Tobey Hooper de 1974. Yo al principio la verdad es que no tenía muchas ganas de verla. Pero me atraía la idea de ver una película en un cine pequeño. En este caso era El Malva. Que es un cine en Buenos Aires que proyecta películas en su formato original. En 35 milímetros. O sea que vos cuando la estás viendo la película. Escuchás el rollo ahí sonando. Y acá tenías la experiencia vintage total. Porque aparte el 35 milímetros sobre todo de una película tan antigua como La Masacre de Texas. Es como que se va rompiendo con el tiempo. Se van generando pequeñas rayas y pequeñas cosas. Que bueno le dan un carácter así más físico a la película. Y en un punto lo es porque te la están proyectando. Y yo no sabía que estaba a punto de ver. Pero de repente se prendió la pantalla. Y yo ya dije pa. Es que estoy por ver algo distinto. La película empieza con una música que también fue compuesta por el mismo director. Por Toby Hooper. Que a ver es una música rara. Es una música de percusión muy metálica. Muy oscura. Con el clásico efecto de sonido ese de la cámara. Que a ver que después apareció en todas las películas futuras de La Masacre de Texas. Del flash ese que se rompe. Y que aparte genera como un sonido de algo metálico. Que aparte se está estirando. Es un sonido que no bien lo escuchás la primera vez. Ya te genera algo. Ya te genera una disconformidad. Algo que está mal. Y la película abre con un plano de una cara. De una calavera. En el medio del sur de Texas. Con un sol avasallante. Era invierno cuando veíamos la película. Pero yo ya tenía calor. En ese momento la película me contagió el calor. Y el traveling empieza a ir para atrás. Y nos revela que esta calavera pertenece a un cadáver. Que está sentado sobre una tumba. En un cementerio. En el medio de la nada. En Texas. Donde hace muchísimo calor. Y de repente el sonido ahí de la cámara. Y un montón de planos detalles. De huesos. De pieles. De cosas raras. Ya de por sí. Yo ya estaba experimentando algo nuevo. Algo distinto. La masacre de Texas de 1974. Tiene una particularidad para mí. Que es quizás una de sus mejores cosas. Es una película que se hizo muy independiente. Con muy poco presupuesto. Está grabada en 16 milímetros. Cosa que le da también un grano al fílmico. Muy particular. Y muy crudo también. Y lo que tiene esta película es que es ficción. Pero muchas veces la película es como que se parece un poco al cine documental. Por cómo está filmada. Hay veces donde la cámara directamente está puesta y nos muestra los personajes. También los personajes de esta película son muy realistas. En el sentido de que no están muy desarrollados a nivel guión. No tiene un desarrollo dramático en algún punto estos personajes. Son gente que podríamos encontrar cualquier día y la película nos los presenta así como lo que son. En muchas oportunidades uno se pierde un poco entre lo que es documental. Que parece tan realista como quizás Holocausto Caníbal. Que es una película que se hizo mucho más adelante con Ruggero de Odato. Que esa película sí pretende ser un documental. Pero esta está siempre al borde. Siempre al borde. Y entonces vos ya desde el principio de la película. Además de la incomodidad por los efectos de sonido. Por el calor que te transmite la película. Sí, es una película que transmite muy bien el calor en la masacre de Texas. Es una película corta así que enseguida empieza la acción, la turbiedad. Y bueno, cuestión es que tenemos una escena en donde Kirk, uno de los protagonistas, se mete por primera vez en la casa. En la casa en donde vive esta familia de caníbales. En donde vive Leatherface, el protagonista, el villano, el antagonista principal. Pero eso todavía no lo sabemos. Eso todavía no tenemos ni idea. Kirk se mete en esta casa en donde además hay un contraste tremendo. Un poco por el 16 milímetros. Porque la sensibilidad de las cámaras no era tan amplia como para filmar en lugares oscuros. Y como la película es tan independiente, no creo que tuvieran tantas luces como para iluminar todo bien. Entonces la película también, además de este realismo, además de esta crudeza, tiene un contraste tan duro que los lugares oscuros no ves. Y los lugares que están iluminados te llaman muchísimo la atención. Entonces entra Kirk por esta puerta y está todo oscuro. Pasamos de el calor tremendo de la luz del sol del día. Es avasallante. En algún punto esta película logra generarnos miedo en plena luz del día. Ni siquiera Midsommar, la película esta de Ari Aster que ocurre casi toda durante la luz del día. Ni siquiera Midsommar logra que el día que la luz y el calor nos generen malestar. Por cierto, ahora voy a hablar de spoilers de La Masacre de Texas de 1974. Les aviso porque es una gran experiencia verlo por primera vez. A mí me shockeó mucho. Entiendo que quizás a otros ni les genere nada. Pero creo que ver esto por primera vez, por lo menos a mí, me hizo amar el cine de terror. La película avanza. Entra Kirk a la casa. Y de repente pasamos un plano cerrado de un pasillo de esta casa. Muy parecida a la casa de Norman Bates en Psicosis. Y de repente tenemos allá al fondo un cuarto de color rojo totalmente surrealista. Y este cuarto rojo también tiene un montón de cuernos de vacas y cuernos de animales colgando ahí como si fueran... Bueno, como si fueran una decoración, pero es una decoración macabra. Es como que te saca muchísimo de la onda victoriana y de la decoración victoriana de la casa. Entonces vos ya estás como diciendo, acá hay algo mal. Acá hay algo que no me cierra. Y les repito, Leatherface todavía no apareció. Se acerca a Kirk hasta este cuarto y ahí sí. Ahí, a través de un zoom directo, vemos a Leatherface. Pero no es como las películas de terror normales que de repente te meten un sonido, te meten una música así súper turbia. En ningún momento hay música acá. En ningún momento hay música. La música es todo tan realista que de repente aparece Leatherface con un martillo y ¡pah! Le da a Kirk en la cabeza. Y no es una muerte estilizada. No es una muerte agradable. Es una muerte de lo más seca del planeta. La primera muerte en la masacre de Texas te golpea, al igual que lo golpean a Kirk, te golpea a vos como espectador. Te shockea. Es un shock inicial que cuando yo lo vi dije, para, 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 que no entiendo. Y le pegan así, se cae Kirk, empieza a tener convulsiones, ¿no? Pero todo esto sin sonido, o sea, como muy realista todo, ¿vieron? Y mismo la muerte. La muerte no es grandilocuente. Es una muerte como podría ser en la vida real. Digo, alguien te pega con un martillo, te caes al piso, convulsionaste, moriste, ya está. Y como si la matanza de Kirk fuera una obra de teatro, Leatherface se lo lleva hasta el cuarto rojo y cierra una especie de cortina metálica, como si se cerraran las cortinas del teatro. Y ahí sí, ahí aparece la música, está metálica, un buuuuun, que vos decís, uy, Dios. Y como si esto fuera poco, cortamos a la novia de Kirk en este momento. Que está afuera, lo está esperando. Tenemos el típico plano de la masacre de Texas, este es un plano hipersexualizado de la chica caminando hacia la casa. Que más allá del plano hipersexualizado de que tenemos las piernas más increíbles de la historia del cine de terror ahí caminando hacia una casa que básicamente se la está comiendo. Y creo que eso es lo que tiene más interesante el plano, ¿no? Inconscientemente uno teme no solo el asesinato, sino también la violación de este personaje, ¿no? Estamos ya en un punto en donde si antes te asustó lo seco que fue el asesinato de Kirk ahora estamos a punto de presenciar algo peor todavía. ¿Y cómo nos lo presenta la película? ¿Cómo nos va preparando para esto? Bueno, con este plano de la chica entrando hacia la casa en una forma absolutamente vulnerable para ella. Vos ves ese plano y la casa se está comiendo al personaje. Y yo como espectador en ese momento ya le estaba pasando mal. Ya le estaba pasando mal porque sentís, sentís al monstruo acechando a la protagonista. Y vos me vas a decir, bueno Nico, pero esto es básicamente todas las películas de terror. Sí, pero yo no sé si todas las películas de terror logran este nivel de malestar, este nivel de emocionalidad. Como les digo, yo antes había visto películas de terror, pero ninguna me había, vamos a decirlo así, me había impactado de esta manera. Ninguna había logrado activar todos estos botones emocionales y todas estas sensaciones en mi psiquis. Entonces es como que yo la estaba, yo la estaba viviendo a la película. Yo estaba finalmente sintiendo el suspenso a todo su poder, ¿no? Entonces entra esta chica, vemos el cuarto nuevamente, pero ella se mete por otro lado. Y nosotros sabemos que Leatherface está ahí. De repente ella se cae en un cuarto que es un cuarto de madera y de repente ves que hay una gallina en una jaula y la cámara empieza de nuevo, plano detalle acá, plano detalle allá, desorden. Ahora sí que nos parece, si antes entendíamos el espacio, ahora no entendemos nada. Hay un sillón hecho de pieles, hay una lámpara hecha de piel, está todo horrible, hay huesos tirados. Algunos son huesos de vaca, otros no sabes si son huesos de ser humano. Es como que todo, entramos en un mundo surrealista de repente. Veníamos con una propuesta medio realista y acá estamos en el surrealismo total. Estamos en otro universo. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, se logra con todos los planos detalle, con la desorientación del personaje, pero también nuestra, nosotros nos estamos perdiendo en este espacio. Y lo peor es que así de perdidos como estamos, también sabemos que la amenaza está en cualquiera de estas esquinas. O sea, puede aparecer en cualquier momento. Pero ¿saben qué es lo peor? Que no aparece. Y la película te hace pasarla mal porque no aparece. Hasta que finalmente aparece. Y ella sale corriendo, pero es que ya está. Ya la casa se la comió. Por cierto, ¿te gustan estos videos de anécdotas mezcla con análisis cinematográfico y todo eso? Porque a mí, yo puedo estar horas hablando de esta estupidez. Así que si te gusta, loco, poneme un like ahí abajo. Suscribite al canal. Poné un comentario. No sé, quizás decís, bueno, muy buen análisis, Nico. Y capaz que ni te gustó el análisis. Podés comentarme qué desayunaste hoy. Yo estoy contento. Pero el algoritmo de YouTube, no sé por qué. Si vos le pones comentario, estás salvando el canal, maestro. Esto ya es activismo directamente. Porque me está salvando el canal, mono. Así que poneme un comentario ahí abajo. Te lo agradecería muchísimo. Sigamos con esta magnífica historia. Después viene esta famosa escena del gancho. Que es una escena súper turbia. Que lo loco de esa escena es que Toby Cooper la hizo de forma de que no se viera nada. O sea, que no se viera ni sangre. Que no se vieran tripas. Que no se viera absolutamente nada turbio. Porque él quería que la película fuera apta para mayores de 13 años. Ahora, yo creo que con no mostrar nada en esa escena del gancho. Logró que la gente se asuste más por la sugestión nada más que si mostraba todo. Quizás accidentalmente se convirtió en una película con tanto poder de sugestión. Con tanto contraste. Con tanto realismo. Y a su vez es como una película que sabe bailar muy bien entre el realismo absoluto y la locura. Hay un montón más de escenas. Pero esta fue la que a mí me cambió muchísimo. Porque yo cuando estaba viendo ahí, a ver, un estudiante de cine que recién está empezando su carrera. Que recién está empezando a descubrir las herramientas narrativas. Yo me di cuenta en ese momento que esta película logró activar todas mis sensaciones. Y dije, pa, es que si una película puede hacer esto, yo quiero poder hacer lo mismo. Durante los principios de mi carrera, incluso hasta Virgen, que fue el último cortometraje que realicé así de ficción y de terror. Gran parte estaba puesta en lograr esa misma sensación que me generó la masacre de Texas. Y puede ser que vos me digas, pa, es que a mí esto que vos me contás de la masacre de Texas a mí no me pasó. Ni me va a pasar. Esto me pasa con otras películas. Y es que es así, chicos. Hay veces donde las películas a nosotros nos pegan de una manera o nos pueden pegar de otra. Quizás a vos lo logró otra película. Y te agradecería si me lo pones ahí abajo en los comentarios. ¿Cuál fue la película que a vos te hizo sentir que iba más allá del mero entretenimiento? Y esta anécdota en particular tenía ganas de compartirla con ustedes ahora que salió el estreno de la nueva. Bueno, chicos, nada. A medida que uno crece, uno empieza a apreciar este tipo de anécdotas y empieza a notar como pequeñas cosas de nuestra vida nos afectaron muchísimo, para bien o para mal, en nuestra carrera y también en nuestra vida personal, ¿no? Y digo, yo ya estoy grande, loco. Yo ya estoy grande y estoy empezando a revivir ciertas anécdotas con nostalgia, pero también con entendiendo un poco hacia dónde fue mi vida gracias a ciertas cosas que fueron ocurriendo. Así que nada, loco, si te gustó, ponle un like. Espero que te la hayas pasado súper bien y nos estamos viendo la próxima.